¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. El Getafe se ha decidido por una defensa de 4 y 2 arriba en ataque. El 4-4-2 moderno es mucho más dinámico y flexible que el de hace unos años. Y creo que va a haber muchas más transiciones de 4 a 5 jugadores en el centro del campo, ya que es probable que uno de los atacantes alterne todo el tiempo de delantero a medio centro atacante, lo que ofrecerá un punto más de creatividad cuando sea necesario. ¡Arranca el partido! Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Advíncula. Comete esa infracción y regala una falta. Siempre hay cosas que te sorprenden. Ahí tenemos la tarjeta amarilla. La bombea fuera de peligro. Y vuelven a tener la posesión. Y la juega hacia la izquierda. ¡Álvaro García! ¡Logra despejarla! Finalmente, la saque de banda. ¡Fran García! El Vallecas trata de buscar esa chispa. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. El Vallecas trata de crear juego. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! La puntería le ha aflojeado. Álvaro García. ¡Balón arriba! ¡Se ha empecinado en abrirse paso él solito! ¡La defensa debe replegarse! ¡Una lección de juego combinativo! ¡La juega hacia la derecha! ¡La pone! ¡Balón en largo! ¡Desde luego promete! ¡Y consigue recuperarla! ¡Balón para arriba! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Han atajado el peligro! ¡Y el peligro se espuma de momento! ¡Damián Suárez! ¡Busca una buena jugada! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Balón! ¡Busca una buena jugada! Portillo. ¡Remata! ¡Qué providencial parada! El mérito es el cuartaneta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. ¡Se le va buscando el remate! ¡Ha fallado, pero por muy poco! ¡Madre mía, qué clara ocasión, la verdad! El disparo era bueno, yo creo, pero bueno, al final apareció el palo. ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡A víncula! ¡Por ahora no hay goles de ninguno de los dos equipos! ¡Viví! ¡Álvaro García! ¡Fran García! ¡Mittelsen salta con potencia! ¡No, no ha podido convertir! El Vallecas, tenía varios jugadores en el área, pero al final ninguno ha sacado provecho. ¡Viva! ¡Viva! ¡Nos vemos! Palón en largo. Mario Suárez. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Así pues, 0-0. Y queremos ver al menos unos dos goles en la segunda mitad. ¡Empieza la segunda parte! Un partido muy reñido hasta ahora. ¿Conseguirá moverse el marcador? ¡Ojo a ese balón! ¿Llegará hasta él? Más el que no. Damián Suárez. La manda arriba. Álvaro García. Mario Suárez. Busca una buena jugada. Balón para arriba. La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Allá va el centro! Un despeje providencial. La manda bien lejos para alejar el peligro. Mario Suárez. ¡Puede chute! ¡Bien! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. El Vallecas trata de crear juego. Decide mandarla hacia adelante. ¡Consigue salir! ¡Bien! Eso va a fastidiar mucho al técnico. Demasiado predecible. Advíncula. Aquí estamos. Esperando a que la cosa se anime. ¡La falta ha sido clara! ¡Una exhibición de top! ¡Mueva suerte! ¡Máximo! 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 ¡Balón en largo! ¡Mejor no puede ir ese pase! ¡Tiene subir el ritmo! ¡Bebé! ¡Tiene que volver atrás! ¡Balón atrás! Se metió en un callejón sin salida. ¡Uy! ¡Pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! Álvaro García. ¡Bebé! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Centra el segundo palo! ¡Intenta despejar la pelota! Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya. Una pena. ¡Balón para arriba! ¡Balón para Ángel! ¡Juega hacia la banda derecha! El Getafe. Está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. El choque sigue igualado, ¿eh? Pero es cuestión de tiempo que alguien cometa un error. Yo estoy convencido. ¡Le pega duro! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnibilar el partido. Tienen que darse prisa en subir la pelota porque el reloj no perdona. Advíncula. El Vallecas trata de buscar esa chispa. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa. ¡Hizo sonar el siluato! ¡El partido terminó! ¡Las defensas magníficas! ¡Los porteros todavía mejor! Hoy no ha sido el día de la delantera. Coméntanos cómo has visto el partido. Si el objetivo era el empate, pues sí, se pueden dar cosas satisfechas. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios. No, gracias a ti por invitarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!